Oye A mi que me importa que te me cuarentena Yo vuelto a la calle a buscar mi morera Hace ya unos días que se fue mi nena Y me dejó sonido en esta cuarentena Estoy durmiendo solo, ya no aguanto más Por eso a mi mami la voy a buscar A mi que me importa que te me cuarentena Yo vuelto a la calle a buscar mi nena A mi que me importa que te me cuarentena Yo vuelto a la calle a buscar mi nena Me dicen que no salga, que hay toque de queda Pero como me hago, yo soy mi morena Que puedo infectarme, no me importa nada Yo no quiero vida si mi negra no está A mi que me importa que te me cuarentena Yo vuelto a la calle a buscar mi nena Agárreme si puede A mi que me importa que te me cuarentena Yo vuelto a la calle a buscar mi morena Que coronavirus, mi coronavirus Y es Kiki Ella es la que me hace los peces Y me pone a coger los vapores A mi que me importa que te me cuarentena Yo vuelto a la calle a buscar mi nena A mi que me importa que te me cuarentena Yo vuelto a la calle a buscar mi morena Desde que me dejó yo vivo una condena Durmiendo solito en esta cuarentena Hoy voy a buscarla y no me importa nada Si no me mata el virus en la soledad A mi que me importa que te me cuarentena Yo vuelto a la calle a buscar mi morena Yo vuelto a la calle a buscar mi morena A mi que me importa que te me cuarentena Yo vuelto a la calle a buscar mi morena Que me quede en casa me dicen donde quiera Pero como me hago yo sin mi morena Que hay toque de queda que no debo salir Y es que sin mi morena yo no puedo vivir A mi que me importa que te me cuarentena Yo vuelto a la calle a buscar mi morena Yo vuelto a la calle a buscar mi morena Y es Kiki la va al trapo solo en cuarentena